Música Música Que es una vida real Que es una actividad Y algo y algo Hay que ser Y el silencio En el silencio En el silencio En el silencio En el silencio Y el silencio Y el silencio En el silencio Cuando te pasa Y cuando te duerme ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Oye, mi vida! ¡En qué panas, por favor! ¡Suega sube, chile, teñélo! ¡Nézalo, mi amor! ¡Te amo, te amo! ¡Nos amigos, 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 ¡Nos amigos, amigos! ¡Nos amigos, amigos! ¡Nos amigos, amigos! ¡Nos hermanos, nos vamos! ¡Nos hermanos, nos vamos! ¡Nos hermanos, nos vamos! ¡Nos amigos, amigos! ¡Nos orgullo! ¡Nos not 판 que va matar! Y con una bomba que va a acabar Es que es stigma para sanar ¡En qué panajos, no radiar! En elız limitó, y comenzando a sentir ¿De qué duda me sigue en lo entrato? ¡En qué estamos! ¡On asisten! ¡Dos hermanos, nos amamos! ¡Nos queremos! ¡Nos hermanos! ¡Nos hermanos! Echo la tu vida, sea pobre, pero si tú me dijiste que había manifestado inccinio de queقpor Tu saliste alände a mi alcoza, mi seriedad de stranger amor no te va a costar El cambio de riepos de la palabra, la vida de la causa puede que condensas por un hijo de otra Uy, yo le llamo a machacero, yo le llamo a sentimiento, no me mando a nada Hey, dos, dos, tres queridos Soy Dario, me mando a mi, hey Te he querido en tu casa, en tu vida viva en tu estado Y tú, la verdad que es de ti, lo es la verdad, que es la verdad, que es de ti, tú, la verdad, que es mi vida, que no puede ser esto, pero que es mi vida, que es la verdad, que es mi vida, que es la verdad que es mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!